Y para mi gente linda de San Juan de Igua, con mucho amor, Ruta Exmario, sacando la cara por mi pueblo. Y para que lo bailes hasta el amanecer, con mucho sabor, así. Cada vez que vengo no me cansaré, de llevarte mi alma cuando me quede. Cada vez que vengo no me cansaré, de llevarte mi alma cuando me quede. Porque mi longuita si me sabe a tal, ese amor sincero que hasta alcanzaré. Un saludo grande para Checa, que siempre tendrá que volver a su tierra a matar. Y esto es, sacando la cara por mi pueblo. Ya era hora, ya era hora. Siempre cantándome pasaré, toda la vida yo entonaré. Siempre cantándome pasaré, toda la vida yo entonaré. Hazte en mi pueblo de Ilumán, pueblo querido siempre vendré. Hazte en mi pueblo de Ilumán, pueblo querido siempre vendré. Y aunque muy lejos yo estaré, junto a mi longa te extrañaré. Y aunque muy lejos yo estaré, junto a mi longa te extrañaré. Y para mis paisados que lo bailen en España, esta es tu música de Ilumán, Ecuador, para el mundo entero. Con mi ponchito bailando iré, y mi alpargata zapatearé. Con mi sombrerito vuelta daré, y a la media vuelta te encantaré. Y aunque un traguito me tomaré, con mi longuita chuma de tío. Y por muy lejos que me encuentre, toda mi vida te extrañaré. Vea, baile, baile nomás, no se preocupe del traguito que ya vuelvo a traer. ¡Así! ¡Hey! 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 ¡Satando la casa a mi pueblo! ¡Hasta la casa a mi pueblo!